Hoy les traigo una figura para todos los amigos que son fans de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball en general, todo el universo de Dragon Ball. Esta figura que vamos a abrir hoy se llama Are You Talking About Krillin? O, ¿te refieres a Krillin? Y cómo olvidar esa escena en la que Goku se transforma por primera vez en Super Saiyajin después de la muerte de Krillin. Por si no sabían, Krillin murió por segunda vez a manos de Freezer. En el planeta no me conseguí. Y precisamente de eso se trata el unboxing que les traigo hoy de Are You Talking About Krillin? Así que vamos a hacer el unboxing. Como siempre, ya es costumbre en este canal, vamos a echarle un vistazo primero a la caja. La caja, no me pregunto por qué, pero sí tengo una fascinación por las cajas. Sí me gusta que las cajas estén bien decoradas, que estén en muy buen estado, que tengan algo que ver, que más, que no sea solo la figurita. Sino que me gusta también que la caja luzca, que tenga algo bonito, algo que ofrecer. Quiero que le echen un vistazo a esta caja. Podemos apreciar todos los detalles de la figura aquí en esta impresión. Este es precisamente, no sé si ustedes recordarán, en el momento que Freezer menciona a Krillin. Y Goku se enoja y le dice, ¿estás hablando de Krillin? Y estos son los efectos de lava, de cuando el planeta Namekusei se está destruyendo. Y pueden ver la lava, los rayos y todo lo demás. Aquí se ve bastante bien, bastante cercano a lo que es la escena original del anime. Déjenme decirles que estas figuras de Figuarts, o Figuarts como le quieran decir, son bastante cotizadas. Pero hay mucha razón por la cual son cotizadas. Son unas figuras bastante bien hechas, muy bien pintadas. Y como sabrán muchos de ustedes, a mí lo que me gusta más que figuras de acción, son las estatuillas. En este caso, pues es una estatuilla de plástico. Y en este caso no es una estatua de piedra o de algún otro material fuerte, resina o algo así. No, esta vez es un material plástico. Pero bueno, ya basta de tanto hablar. Y vamos a abrir esta figurita. Que es precisamente de Bandai. Es la línea de Figuarts. Así que vamos a abrir todas estas figuras, estatuas, juguetes, lo que sea. Me gusta hacerlo fuera de cámara. Para quitarle los tapes y todo lo que haya que sacarle a la caja. Porque si no, luego se lastima mucho la caja y la figurita. Entonces, por eso prefiero abrirla fuera de cámara. Pero bueno, vamos a proceder. Vamos a ver qué tal está la figura. La verdad que está más grande de lo que esperaba. Pensé que iba a ser un poco más pequeña. Pero la verdad que la figura se ve mucho más grande de lo que esperaba. Aprecien bien nada más. First look. Aprecien nada más cada detalle de esta figura. Está preciosa. Aún no la he abierto. Y ya estoy viendo muchos detalles que no me esperaba. Muchos detalles que sobresaltan mucho. Y bueno, sigamos. La figura viene en este protector plástico. Es un poquito difícil de abrir. Pero bueno. Se agradece que venga bien protegida la figura. Eso es lo que cuenta. Que la figura venga muy bien protegida. Y que no se vaya a dañar al momento del envío. Vamos a quitar todo esto de aquí. Incluso le ponen un protector de plástico en la parte de atrás. Por el objeto que tiene atrás. Que es como el aura de Goku. O el Ki, como lo quieren decir. Para que se proteja muy bien. Esto está precioso. Solo observen todos y cada uno de los detalles de esta figura. Vamos a bajarle un poco a la luz. Para que se aprecie mejor en cámara. Observen nada más los detalles de la cara. Con su boca abierta. La pintura de la sangre. Los músculos. O sea, toda la musculatura. Incluso los raspones a sus rodillas. Como se puede apreciar ahí también con el pantalón roto. Incluso estos pequeños picos de la ropa rota. Están muy, muy bien hechos. En la base es como una representación del planeta Namekusei. Porque supuestamente Goku está volando en este momento. Está elevado en el aire. Y miren la parte de atrás. Observen este efecto. Que les apuesto que si le ponemos una lucita en la parte de atrás. Se vería pero súper excelente. Excelente. Esto viene siendo así como lava. Que viene saliendo de la tierra. O del suelo. Incluso el pintado de la cinta que tiene en la cintura Goku. Está muy bien hecho. Y fíjense como en la parte de aquí adentro. Incluso tiene rastros de su camisa azul. La camisa azul que Goku usa siempre. Solo que en este momento está rota. Pero los detalles están muy bien hechos. Se ve excelente. Como quedan rastros de la camiseta azul. Que Goku siempre trae puesta. Y en esta ocasión la trae rota. Miren nada más. El pintado del pecho. La sangre. Las heridas. Todo muy bien hecho. Pero lo que más me llama la atención. Es la cara. Aparte de que la cara está muy bien hecha. La boca está muy bien pintada. Los dientes muy bien hechos. Los ojos tienen esa mirada casi psicótica. Casi psicópata de Goku. Cuando se enoja. La verdad que esta figura está de lujo. Y bueno amigos. Esta ha sido la figura de... Are you talking about Krillin? O estás hablando de Krillin? A manos de Bandai. De la línea que se llama Figurts. O Figurts. Espero que les haya gustado. Déjenmelo saber. Que tal les parece esta figura de Goku. Déjenme un comentario. Les agradecería muchísimo si me dejan un buen like. Y que se suscriban al canal. Así que bueno amigos. Hasta la próxima. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.